Vamos a hablar de Alexis, que vive en el asentamiento Todos Unidos. Y de esta forma trabajaron todos los familiares y vecinos de Alexis cuando se perdió. Concretamente a las 11 de la noche, allí en un negocio de este asentamiento. ¿Él se va de la casa por algún motivo? ¿Se va a comprar algo? No, él acompaña a su madre hacia un negocio en este asentamiento. La madre, mientras está comprando, pierde de vista al niño. Y es allí cuando directamente sale a buscarlo y ya no está más. Lo buscan en diferentes cuadras, va hasta los familiares más cercanos y tampoco saben nada de Alexis a las 11 de la noche aproximadamente. Llaman inmediatamente a la policía, se ponen en alerta también los vecinos y comienza esta búsqueda que duró toda la noche. Angustiante todo para la familia, desesperada. Inclusive, exactamente, todos alterados por la situación. No han pasado una buena noche sin duda. Lo importante es que lo pudieron encontrar. Pero también, ¿cuál era el miedo y el riesgo? Hay muchos pozos sépticos cerca de ese lugar. También hay un zanjón muy peligroso donde el niño podría haber caído. Pozos de 8 metros de profundidad. Por fortuna, esto no sucedió y lo encontraron con vida a Alexis. Y bien, sí, en buen estado de salud, golpeó diferentes casas. Justo fue atendido por una de las vecinas que le dijo, ¿qué haces a esta hora? Y sos tan chico, miraba para todos lados. Esta vecina no podía creer que un niño de 7 años le golpeara durante la madrugada la puerta de su vivienda. Bueno, llamaron al 911 y pudieron dar con este pequeño. Nosotros pudimos hablar esta mañana en la seccional 16 frente a la plaza Marcos Burgos de la Acera con personal policial y también con los padres, con Romina y con Hugo, que se mostraron muy angustiados en la noche, pero sí, esta mañana estaban con una sonrisa. Mucho más tranquilo. Lo escuchamos. Había ido a las once y media a comprar a una cuadra de mi casa y él, bueno, me vengo yo con él porque él quería que le comprara algo, pero como ya era tarde, agarro, le iba a hacer un té, me vengo para adentro y entré yo y él no entró. Entonces, ¿qué hago? Salgo para afuera y no había nadie afuera porque ya era tarde. Automáticamente ya se había ido del lugar. Sí, no estaba ahí. Yo digo, tan rápido no creo que va a salir corriendo, entonces agarro y me voy a la casa de mi cuñada a fijarme a ver si estaba él ahí, pero no estaba tampoco. Me fui a la casa de mi hermano, tampoco estaba. Y empezamos a buscar por ahí y no encontramos nada del asentamiento de ahí, no lo encontramos por ningún lado y ahí nomás automáticamente llamó a la policía. ¿Apareció en el barrio Colombia? Sí, barrio Colombia 1. O sea que estuvo deambulando toda la noche, tratando de encontrarlos también a ustedes, porque nos contabas fuera de cámara que los buscaba. Sí, a las 6 de la mañana lo venimos a encontrar recién, lo vinieron a encontrar, pero se portaron todos por lo menos bien. Lo encuentran ambulando por una plaza de ahí del Colombia y ahí nomás se asomó la señora y fue la que llamó a la policía y por eso se dirigieron al lugar y ahí lo encontraron. Nos decías que estuvo golpeando varias puertas en la noche. Que una señora fue la que lo atendió y ella fue la que hizo a la policía, por eso lo pudieron encontrar, porque si no, no habríamos sabido nada. La señora le decía, ¿por qué andas tan solo? Tan tarde solo, le decía que andaba siendo en la calle y él le decía que estaba perdido, que andaba perdido, que andaba caminando solo, que ya estaba cansado, que no sabía para dónde ir.